Y ya que no se usan los discos, continuamos con nuestro live Nosotros somos el grupo Ragaz y esta música que hicieron mortal, el grupo Saz Dice Me dijeron por ahí, que tú estabas enojada, que no quieres ni cariño ¿Y qué me vas a dejar? Puedes irte si tú quieres, pero dame una razón Si es que tú ya te cansaste, o ya tienes otro amor Y también me platicaron, que giraste mi retrato, que mis discos los rompiste Y que hablaste mal de mí ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y te partiste el corazón? Todito te lo perdono, eso de los discos no Y aunque rompiste mis discos, el enojado soy yo Y se acabó la patila de discos, señor director ¿Cómo? Ahora puro Spotify Dijeron por ahí, que tú estabas enojada, que no quieres ni cariño ¿Y qué me vas a dejar? Puedes irte si tú quieres, pero dame una razón Si es que tú ya te cansaste, o ya tienes otro amor Y también me platicaron, que giraste mi retrato, que mis discos los rompiste Y que hablaste mal de mí ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y te los di con amor? ¿Por qué rompiste mis discos y me partiste el corazón? ¿Todito te lo perdono? Eso de los discos no Y aquí rompiste mis discos, el enojado soy yo